Te dicen cómo has de ser, pero no hay que escuchar Sé a dónde me dirijo y no voy a parar Me seré la llama que a ti te guiará El perro guardián de tu sueño final Seré la arena que marca la hora en tu reloj Me gusta imaginar un mundo más allá Seremos inmortales, inmortales Unidos hasta el fin Juntos por la eternidad se acabó la oscuridad Unidos hasta el fin Inmortal 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 Unidos hasta el fin Inmortal, inmortal, inmortal Inmortales, juntos por la eternidad Se acabó la oscuridad Seremos inmortales, inmortales Unidos hasta el fin Inmortal, inmortal Inmortal, inmortal Inmortal, inmortal Inmortal, inmortal Inmortal, inmortal Inmortal, inmortal Inmortal, inmortal